Estamos en 1923. Einstein era una celebridad mundial. Hacía poco que le habían otorgado el premio Nobel por sus aportaciones a la física teórica y por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Todo el mundo quería conocer en persona al genio con aspecto despistado. Su gira mundial de conferencias fue seguida por la prensa y por los círculos científicos. Esta es la historia. Albert Einstein y su esposa y prima Elsa estaban a punto de llegar a España invitados para una gira de conferencias en Barcelona, Zaragoza y Madrid. Su visita pretendía dar un impulso a la comunidad científica española. En la ciudad condal su contacto era Esteba Tarravasilla, ingeniero que había dirigido la construcción del metro transversal y catedrático de acústica y óptica de la universidad. Uno de los pocos catalanes que entendían y defendían con entusiasmo la teoría de la relatividad. Y en Madrid el contacto era Julio Rey Pastor. En Barcelona iban a asistir a los cursos monográficos de los estudios e intercambios promovidos por el Consello de Pedagogía de la Diputación de Barcelona y el Instituto de Estudios Catalans. La finalidad de estos cursos era poner en contacto a los estudiosos catalanes con científicos de prestigio mundial. El 22 de febrero de 1923 llegaron a la estación de Francia Albert Einstein y Elsa, su segunda esposa. Venían de Toulon. Nadie vino a recibirles, pues al científico se le olvidó poner un telegrama avisando de su llegada. El matrimonio se dirigió al domicilio de Esteba Terradas, pero no encontró a nadie en casa. La hija de Terradas había muerto hacía cinco días. Dejaron una nota bajo la puerta y fueron directamente a las Ramblas para alojarse en el Hotel Cuatro Naciones. Al día siguiente, Rafael Campalans, dirigente socialista, y Casimir Dana Sarrate, ambos profesores de la Escuela Industrial, fueron a su encuentro. En la habitación del hotel encontraron a Eugenio sentado sobre la cama, tocando tranquilamente su violín. Las autoridades habían alojado al matrimonio en el Hotel Colón. Durante su visita estuvieron casi siempre acompañados por Campalans, Lana y Terradas, pues los tres hablaban alemán, y los tres habían conocido a Albert durante algunos de sus viajes de estudios en Berlín. Einstein tenía que impartir tres conferencias magistrales en la sede del Instituto de Estudios Catalán. Entonces, situada en el Palau de la Diputación, hoy Palau de la Generalitat. Por ello percibiría el sueldo que, como científico, ganaba durante un año, 3.500 pesetas. El domingo 25 tenían programada una visita al monasterio de Poblet, acompañados por Barnet La Saleta y Ventura Gasol. En la fonda ibérica, regentada por la familia Castells-Vessora. Aquí podéis ver a Einstein dando la mano al niño Manuel Puigioquim y a Asunción Sanz. A las 7 de la tarde, Einstein pronunció la primera de las tres conferencias previstas en la sala de sesiones del Palacio de la Diputación. Los asistentes habían pagado 25 pesetas para poder ver al famoso físico en persona hablando una mezcla de francés y alemán, aunque casi nadie entendió nada. El lunes 26 visitaron el monasterio de Sant Cugat y las iglesias paleocristianas y románicas de Gara, Terrassa. Iban acompañados de las autoridades locales y por el mismísimo presidente de la moncomunidad, Josep Puigica de Falc, quien había participado en alguna de sus campañas arqueológicas. Por la tarde, Einstein vio su segunda conferencia y después fue agasajado con una cena organizada en el Hotel Ritz. El martes por la mañana visitaron dos colegios municipales. La Escuela del Mar, una escuela experimental al aire libre para niños minusválidos. Y el Grupo Escolar Baixeras, inaugurado dos años antes. Las dos escuelas levantadas por el arquitecto Josep Goday. A mediodía, el científico fue nombrado huésped ilustre en una recepción en el ayuntamiento. Por la tarde pronunció su tercera conferencia sobre las consecuencias filosóficas de la relatividad en la Real Academia de Ciencias y Art. Al acabar el acto, accedió a visitar la sede de la CNT, en la calle Baja de San Pera, donde se entrevistó con Ángel Pestaña. Einstein intentó ser amable con el líder sindical y le recomendó que leyese a Spinoza. Después se les agasajaría con una cena con científicos, políticos y diplomáticos en la residencia de Rafael Campalans, en la calle Rossellón XVIII. Amenizaron la velada el guitarrista Regino Sainz de la Maza, el trío Barcelona y la soprano Andreu Afurnells, la voz más brillante del urfo catalán. La madre de Campalans se ocupó del menú. La carta era todo un enigma en latín. Lo que comieron fueron canalones y de postre en Quesadas Dolfo de San Jaume. La mañana del miércoles, los Einstein pasearon por la playa del Somorrostro y navegaron en una barca por los alrededores del puerto. Después acudieron a un acto en la escuela industrial, entonces llamada Universitat Nova. Donde la peña de la danza le dedicó unas sardanas tocadas por la copla Barcelona y lo obsequiaron con dos discos de sardanas. Al atardecer dio la última conferencia en el Hoy Palau de la Generalitat. La mañana del jueves 1 de marzo, el célebre profesor y su esposa partieron hacia Madrid. En la capital estuvo 10 días. Escribió en su diario. Estancia en Barcelona. Mucho cansancio, pero gente muy amable. Canciones populares, baile y comida. Ha sido agradable. La estancia del científico había despertado gran interés entre la comunidad intelectual y fue ampliamente seguida por la prensa local. La vanguardia, las quedas de la turracha, el patufet, la campana de gracia... En Madrid la pareja se alojó en el Hotel Palau. Sus próximas conferencias las iba a impartir en la Real Academia de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Contó con un público distinguido en el que se encontraban personajes como Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna o Gregorio Marañón. Baroja, Machado, Maestu, Eugenidors, Pérez de Ayala o Unamuno. Einstein quedó fascinado por el Museo del Prado, que visitaron tres veces. Visitaron también la Residencia de Estudiantes para dar una conferencia. La Universidad Central de la calle San Bernardo, donde fue nombrado doctor honoris causa. Orgá y el Ateneo. Asistieron a una recepción real. Viajaron al Escorial y Toledo, para ver en persona la obra del greco, el entierro del conde de Orgá. Estuvieron en Madrid hasta el 11 de marzo. Justo un día antes, en Barcelona, acababan de asesinar al dirigente de la CNT, Salvador Saguí, al noidol Sucra. Después partieron en tren hacia su próximo destino, Zaragoza. Visitaron el Pilar, la Lonja y la Aljacería. Le ofrecieron un banquete en el Casino Mercantil y el cónsul alemán en la ciudad le organizó una cena donde Einstein tuvo la oportunidad de tocar unas melodías con su violín. El matrimonio volvió a Barcelona para tomar el tren. Hasta la hora de partida, el matrimonio pasó el día de incógnitos, sin actos oficiales. Les acompañaba Rafael Campalán. Con él visitaron la Rambla del Centra. El Refectorium. Un restaurante temático decorado como un castillo medieval donde solían reunirse intelectuales y catalanistas. Einstein tomó un café con leche mientras Rafael Campanals le comentaba que él era nacionalista de izquierdas. A lo cual el alemán contestó con una sonrisa Esas dos cosas no se pueden dar juntas. Al final, la visita del premio Nobel no sirvió para dinamizar los estudios científicos como se había supuesto. Se quedó en una visita curiosa. El Refectorium. 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 Gracias por ver el video.